Música ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias a que estamos para compartir con todos ustedes la información sindical de nuestra provincia. Aquí desde hace ya 20 años compartiendo, aunque tengamos vacaciones, nuestras cámaras están allí, donde la noticia o la información sindical está para entregárselas a los compañeros y compañeras que necesitan saber de lo que trabaja su entidad sindical. Recuerde además que estamos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial, y en el portal de los gremios, que es vidasindical.com. Todo lo que nosotros trabajamos es para que usted se entere de esa labor que realiza la entidad sindical para con sus afiliados. El primer informe que tenemos es de la gente de UOCRA, porque estuve con el secretario general de UOCRA en Córdoba, el señor Néstor Chavarría, que nos hablaba un poco sobre la situación que está pasando por estos días la construcción y el desaliento que hay, por supuesto, porque todavía no hay noticias sobre cuándo y cómo se va a recomponer. Esto nos decía precisamente Néstor Chavarría. Bien, nos llegamos hasta la sede de UOCRA aquí en Córdoba para dialogar con Néstor Chavarría, que es el secretario general. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Norberto? ¿Cómo andás? Bueno, es un gusto realmente. Lo que queríamos saber es cómo está la actividad en este momento, cómo se están desarrollando estos tiempos políticos y económicos que tenemos en el país. La verdad que es complicada, ¿no? Creo que hay dos realidades. En una, en el caso de la industria de la construcción, una es a nivel nacional, que está atravesando momentos muy complicados todo lo que es este sector de la industria, porque vienen paralizándose las obras más importantes, eran los de las represas, quienes, los gaseoductos, todas las vías férreas que también son, este, forman parte de lo que es la UOCRA, se vienen paralizando. Primero, porque hay una falta de pago, segundo, porque no hay un reconocimiento de los costos, por diferentes motivos. Y esto, como consecuencia, trae desocupación, porque las empresas comienzan a generar su trabajo, o comienzan a paralizarlo, y hoy tenemos a nivel nacional cerca de los 70.000 trabajadores de desocupación. Una gran cantidad, realmente. Y acá en Córdoba, es una realidad distinta, pero que comenzamos a atravesar una situación también compleja, porque, si bien es cierto, las obras no están paralizadas, las obras del sector de obras públicas, pero sí vienen finalizando, ¿no? Vienen finalizando, y no aparecen nuevos emprendimientos. Vienen finalizando la Ruta 5, vienen finalizando la 38, obras que son muy importantes para nosotros, y que hemos llegado a tener cerca de los 600, 700 trabajadores en cada una de ellas. Y, bueno, que comienza a finalizar la obra, esta industria de esta naturaleza, comienzan a finalizar, y, lamentablemente, todavía no hay emprendimientos nuevos desde la provincia. Aún nosotros tenemos que seguir manifestándolo, que hay un compromiso del gobernador, no solamente hacia nosotros, sino también lo manifestó en la propia legislatura, en la que la obra pública en Córdoba va a tener otro tinte que no es igual de la nación. Se cree que la obra pública no se puede paralizar. Nosotros también pensamos que la obra pública no se puede paralizar, porque no se la puede dejar toda en manos del sector privado. El sector privado, si tiene que hacer un desagüe, unas cloacas, cualquier obra de infraestructura para llevarla a un barrio carenciado, y no lo puede cobrar, no lo va a hacer. Entonces lo tiene que hacer el Estado. Y si el Estado no está presente, esa gente no va a tener las condiciones que corresponden para vivir dignamente. Si tiene que hacer una escuela, tampoco. Y bueno, todas estas cosas que a nosotros sí nos preocupa de la política nacional, que bueno, el gobernador ha dicho que él no comparte esta clase de política y que la obra pública no se puede paralizar. Y además la industria privada para ustedes también está paralizada, sin lugar a dudas. Y que en la medida que no haya una economía que se pueda ser previsible, una economía, digamos, un poco estable, es muy difícil que se invierta en el sector privado, porque después quien invierte hoy en realizar un departamento, no sabe si venderlo o dejarlo, porque no sabe si cuando lo vende y lo cobra puede armar otro. Entonces, estas cosas es necesario tener previsibilidad y para eso es necesario tener una economía estable o al menos que uno conozca qué va a pasar el mes que viene, no de un fin de año, el mes que viene. Y así como vamos, creo que no lo es. Estamos haciendo todas las gestiones, estamos trabajando a nivel nacional, hemos tenido reuniones con el presidente, hemos tenido reuniones con el ministro del Interior, no tenemos un interlocutor en lo que hace a la obra pública o a la infraestructura, porque el que había renunció o lo fueron, no sé. Pero bueno, al no tener esto, es muy difícil canalizar la problemática de esta industria específica con el ministro de Economía. El ministro de Economía creo que en este caso está para otras cosas, ¿no? Pero bueno, preocupado. Nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir buscando lo que hemos planteado desde el comienzo, es necesario. En la política de este país, que aprenda de lo que ha pasado en otros países, digamos, Portugal, en la que se han armado grandes mesas de concertación, donde participa el Estado, donde participa el sindicato, donde participan los industriales, los bancos, porque para motorizar esto es necesario, un banco es necesario... Consensuar, además. Y tener empresarios, oíste, que compartan esta política, y nosotros que dependemos de todo esto para poder generar trabajo. Yo creo que entre todo, si nos sentamos a hacer una discusión seria, sana, y con proyección de futuro, podemos salir. Si esto creemos, que con el autoritarismo de uno solo, y que creemos que es el Messi de la política, no vamos a avanzar. Esto es un equipo, y si no funcionamos, y no trabajamos como un equipo, es difícil que salgamos de esta situación. Gracias, Néstor. No, muchas gracias a vos. Final de nuestro primer bloque, una pequeña pausa, y enseguida regresamos con más Vida Sindical.